¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Vamos a hablar un poco de FIFA 17, como ya sabréis Salió el trailer, salieron ya varias cosinas, filtraciones Ya hay 15.000 millones de personas que jugaron a FIFA 17 Ya dieron su opinión, ya sabemos que va a ser el mejor simulador de fútbol de la historia Que el Frostbeat este iba a ser lo máximo, vamos, va a ser como ver ahí en un espejo amartial Va a ser impresionante a nivel inteligencia O sea, los jugadores de FIFA tendrán un coeficiente intelectual superior a la media española Bueno, varias cosas que iremos hablando un poquitín de ellas Yo realmente, como siempre, me empiezo a hacer pajas mentales Hostia, este FIFA va a ser la polla, este FIFA va a ser impresionante Y luego, primer partido, sacan de medio, empiezan a correr y meten gol Y dices tú, a tomar por culo un nuevo FIFA, ¿no? Entonces vamos a poner un poquitín los pies sobre el suelo Voy a hablar un poquitín, básicamente, de lo que a mí más me ha llamado la atención Empezamos por el modo ESI de Journey, ¿vale? El modo de Journey sí que me parece un modo interesante Me parece un modo interesante y limitado a la vez, ¿no? Un modo historia donde tú vayas a pillar al pavo este Y tengas que hacer, pues, que sea un futbolista de élite, ¿no? Realmente creo que es una copia y o adaptación del modo My Player del NBA 2K, ¿vale? Yo el NBA 2K lo jugué en el 15, el 16 me lo acabo de bajar por el PlayStation Plus Pero aún no he empezado a jugar, así modo que realmente a mí me gusta bastante, ¿no? Porque te metes en el papel del pavo, haces lo del drag, vas ahí con los objetivos y demás Entonces es una cosa interesante ¿Qué va a pasar en el FIFA? Que lo podremos hacer, pero en la Barclays Premier League, ¿de acuerdo? Sé que, por lo que leí, vas a tener opciones de todos los equipos de la Barclays Pero no podrás salirte de esa liga, ¿no? No podrás jugar en un Real Madrid, no podrás jugar en un Sporting, no podrás ir al Milan No podrás jugar en un Bayern Múnich Será de momento limitado a la Barclays Pienso que será en este primer año la opción que dan Y si ven que tiene tirón, si ven que a la gente le mola irán añadiendo ligas, ¿no? Irán añadiendo, pues, otras nacionalidades, o sea, otras ligas de otros países, ¿de acuerdo? ¿Va a ser un modo interesante? Sí ¿Va a ser un modo que va a tener varios años de carrera? Sí, porque trae que lo podrás llevar durante varios años O sea, que no será únicamente una temporada y tener que hacer todos los objetivos en una temporada En plan ahí, a fuego, o sea, de no ser nadie a ir con la selección y ganar todo, ¿no? O sea, vas a tener varios años para jugarlo, para ir mejorándolo El tema de los objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo Decisiones que tomarás en cinemáticas Puede estar interesante, puede ser un modo que sea bonito de traer Visto desde mi punto de vista al canal, ¿no? Un modo donde puedas, pues, ir haciendo una historia y demás Creo que puede ser un modo interesante para jugar y para divertirse rollo offline, ¿no? Para la gente que no le mole a lo mejor jugar mucho online Pues a lo mejor aquí encuentran un modo bastante divertido La pena, digamos, que no puedas personalizar al jugador, ¿no? Que sea solamente el que ellos te dicen y la liga que ellos te dicen Pero bueno, realmente es un modo innovador Hay que darle un poquitín de margen a EA porque ha metido algo nuevo, ¿no? Lo segundo que más me llama la atención Y que creo que va a ser un punto de inflexión muy duro Va a ser que la liga BBVA tiene las licencias EA Sports La liga BBVA, supongo que la liga adelante Y no sé si realmente será lo que leí en algunos sitios Que me suena muy, muy, muy raro Pero que metan segunda B No creo que lleguen a meter segunda B porque tendrían que meter cuatro grupos de segunda B Sería bastante lioso incluso para EA Con lo cual creo que será liga BBVA y liga adelante licenciadas Y con la exclusividad para EA Patada en los cojones literal para Konami Patada literal en los cojones para el PES Donde pues si queremos coger al Real Madrid Volveremos a tener que coger al Chamartín O al Atlético será el Red Cauldron O el Valencia será pues el Mestalla O cosas así, ¿no? O sea, el Real Sporting de Gijón Pues será el Gijón El Betis será el Botis El Barça será el Catalonia El Español será el Espanyul Y demás, ¿no? Con lo cual si vuelven a esa época del PES Donde bueno, pues los nombres eran A mí realmente de aquella época me las sudaban literalmente los nombres Porque el juego era una puta pasada Pero sí que la patada en los cojones que se llevan Al quedarse sin licencias Les obligará a ofrecer algo en cuanto a jugabilidad Con lo cual EA Perdón, Konami tendrá que romperse los cojones Y mejorar en ese aspecto ¿Qué más podría deciros? Hostia, el Frostbite va a ser la polla Va a ver si que vais a flipar Eso no os lo puedo decir Hasta que yo no lo vea Hasta que yo no lo pruebe Y hasta que yo no lo tenga en mis manos En la versión final Porque beta, pre-beta, post-beta Y toda esa mierda Al fin de cuentas Cambian que flipáis respecto al tema final ¿No? Lo de la inteligencia artificial Veremos porque cada año tienen la inteligencia artificial Cada año los porteros son mejores Cada año no sé qué Y luego cuando empiezas a jugar Y llevas un par de meses jugando Te das cuenta que es una puta mierda Seguramente metan infinitas mejoras en el modo foot Infinitas cartas Infinitos temas que hay ya donde saquen el cash Pero hasta ahí vamos a leer Y hasta ahí no nos vamos a mojar más No sé qué más deciros No sé qué más analizar Realmente lo que más me llamó la atención Fue lo de la liga BBVA Y lo del tema de The Journey Habrá que ver si las licencias de la BBVA Pues se aplican a todos los equipos de primera Y sacan estadios, cánticos y demás Licenciado Sé que podremos ver algo de tema de entrenadores en campo Ya se vio a Mourinho Se habla de que podrán pues eso Salir club Salir guardiola En plan pues dando instrucciones No sé si únicamente en el modo de The Journey O también en el modo normal Habrá que ir viendo Y habrá que ver Cuáles son las cartas que nos desvela EA Dicho esto Tampoco me voy a mojar mucho más No os voy a poner a analizar aquí Que si se va a ver a 4K HD Blablabla Porque no he probado el juego Solamente hablo de lo que vi en la cinemática Y de lo que leí por ahí en algunos foros Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis en comentarios Pues qué os esperáis vosotros Del FIFA 17 Qué os esperáis Cómo lo veis Tenéis ganas No tenéis ganas Os mola lo de The Journey Preferís pues No sé Modo manager ahí Tirando de talonario O lo que sea Ya sabéis que Yo me gusta leer vuestras opiniones Que me dejéis O sea cuál es lo que más jugáis vosotros Dentro del FIFA Qué esperáis mejoras No sé Lo que vosotros queráis comentar Vamos a ver en qué nos va sorprendiendo EA Vamos a ver también Konami y PES Cómo cojones arreglan esta movida Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Chao